Como yo voy a alentar, el caballero es la alegría Como yo voy a alentar, el mundo que me pasó en la vida A vos queridos sonar, a vos querés por la alegría A vos, por el mundo, a vos querés por la alegría Como yo voy a alentar, el mundo que me pasó en la vida A vos queridos sonar, a vos querés por la alegría Como yo voy a alentar, el mundo que me pasó en la vida A vos queridos sonar, a vos querés por la alegría Como yo voy a alentar, el mundo que me pasó en la vida A vos queridos sonar, a vos queridos sonar, a vos querés por la alegría ¡Gracias!